Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, abrió su cuenta de TikTok. Fue el pasado 29 de junio cuando Sandra subió un primer contenido con la leyenda. Esta es la única cuenta real, manejada personalmente por mí. Luego subió otras publicaciones, pero la que más impacto ha tenido es el video donde apareció para aclarar que se trataba de ella. Hola, buenas noches. Muchas gracias por todas las personas que me han tenido interés en mi página. Esta es la oficial, las otras no son mías. Sí, soy yo. Para todas las personas que preguntan si soy la verdadera, la real, sí. Me disculpan en estos momentos cómo estoy. Me acabo de bañar, ando en pijama, estoy haciendo mi maleta. Voy a salir de viaje. Pero antes de salir mañana, quería darle las gracias por estar conmigo, por todos los comentarios tan hermosos que me ponen. Disculpen que no les haya escrito, que no les he contestado como debe de ser. He tenido un poquito de ocupaciones, cosas que hacer, pero pronto va a ser el live como ustedes lo quieren. Espero que les guste. Les mando un saludo. Quiero responder. Su nombre, por favor. Sandra Ávila Beltrán. ¿De dónde es originaria? Tijuana, Baja California. ¿Cuál es su dirección? Santa Bárbara, 185. ¿Qué ciudad? León. ¿Qué estado? Guanajuato. ¿De dónde son originarios tus padres? De Culiacán, Sinaloa. ¿Qué edad tienes? 45 años. ¿A qué te dedicas? Al hogar y al comercio. ¿Qué comercias? Ropa. Rento casas. ¿Por qué estás aquí? Por una orden de aprehensión con fines de extradición. En su libro La Reina del Pacífico, es la hora de contar, el periodista Julio Scherer García describe a Sandra Ávila Beltrán como profundamente inteligente y estructurada. Sandra no es Caro Quintero ni Miguel Ángel Félix Gallardo, no es Joaquín Guzmán, Héctor Palma o los hermanos Arellano Félix. Creció y convivió con ellos, pero a su lado estos lucen serranos, campesinos, cita Scherer en su libro. El libro contiene el primer testimonio sobre lo que significan hacer, crecer y vivir dentro de la mafia del narcotráfico. Sandra Ávila le platicó a Julio Scherer su historia. Fue detenida en septiembre de 2007 por fuerzas federales y considerada, desde Los Pinos, una de las cabezas más poderosas del narcotráfico en México, debido a sus supuestas relaciones con narcotraficantes de Colombia. El gobierno la señaló como pariente paterna de Emilio Quintero Payán y Rafael Caro Quintero y pariente materna de Miguel Ángel Félix Gallardo y la familia Beltrán Leiva. Se casó dos veces, sus dos maridos irónicamente comandantes de la Policía Antidrogas que llegaron a ser narcotraficantes. Ambos fueron asesinados por sicarios. La policía atribuyó su ascenso al poder en el mundo de la droga gracias a su gran inteligencia para los negocios. También se le relacionó con los narcotraficantes Juan Mata Ballesteros y Alberto Sicilia Falcón. Según se narra en la serie Narcos de Netflix, Miguel Ángel Félix Gallardo se resistió a sus avances y, aunque la empleó como representante comercial, durante su reunión de 1984 con los jefes del cártel de Cali y en su intento de poner fin a su guerra con Sicilia Falcón ese mismo año, se negó a darle el 20% de Tijuana que le prometió como recompensa, y entregó a Tijuana a los hermanos Arellano Félix sin cumplir su promesa, lo que provocó que ella se volviera contra él y buscara asociarse en otros lugares. Su oferta de asociación fue rechazada por los hermanos Arellano Félix, pero el jefe del cártel colombiano del norte del valle, Orlando Henao Montoya, decidió suministrarle 200 kilogramos de cocaína para que ella misma la trasladara a Estados Unidos. Más tarde, Ávila Beltrán se convirtió en socia menor de la Operación Transfronteriza de Tráfico de Drogas de Enedina Arellano Félix, trabajando con Henao Montoya para introducir cocaína colombiana en Estados Unidos. Cuando Benjamín y Ramón Arellano Félix formaron su propio cártel de Tijuana, tras la desintegración de Guadalajara en 1989, Enedina decidió unirse a sus hermanos y ofreció a Sandra Ávila 6 millones de dólares para que abandonara Tijuana, pero ésta se negó y decidió traficar con cocaína por su cuenta. Enedina tomó represalias enviando a policías corruptos para que la detuvieran, deteniendo temporalmente su operación. Más tarde se convirtió en una de las principales operadoras de los tratos entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Norte del Valle, hasta que fue detenida. Al abandonar la cárcel, concedió una entrevista a The Guardian, en la que arremetió contra la corrupción de los políticos mexicanos, se burló de la inutilidad de la prohibición de las drogas y celebró la fuga de El Chapo Guzmán. Durante la entrevista, Sandra Ávila habló de los sobornos a los funcionarios públicos mexicanos. Lo máximo que he oído es un soborno de 100 millones de dólares a un presidente mexicano, dijo Ávila. Un millón de dólares no es nada. Sandra Ávila se negó a responder a ciertas preguntas sobre su papel exacto en el tráfico de cocaína, pero sí dejó clara una cosa, no se siente culpable. Nació en la realeza del narco, de niña, vivió en la opulencia, le ofrecieron clases particulares, de piano y de baile y frecuentes viajes por todo el mundo. Su padre, Alfonso Ávila Quintero, está emparentado con el fundador del cártel de Guadalajara. El estilo de vida de su familia también incluía montones de dinero. De niña se pasaba tantas horas contando dinero en efectivo, que más tarde era capaz de sacar un puñado de billetes y calcular con precisión su valor. Mientras sus amigos de la infancia pronto ascendieron hasta convertirse en líderes del cártel de Sinaloa, la joven Sandra exploró otros caminos, matriculándose en clases de periodismo cuando tenía 17 años. Pero a los tres años de estudiar comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, un novio celoso la secuestró. Era un joven poderoso estrechamente vinculado a los cárteles. En pocos meses, ella abandonó la ciudad, poniendo fin a sus esperanzas de hacer carrera como reportera de investigación. En su lugar, Sandra Ávila entró en el submundo de la droga. Recuerdo a un pretendiente que me compró una camioneta y la dejó en casa de mi amiga con flores y una nota, dijo. La nota decía, gasta el dinero en un viaje que quieras y había un sobre. Contenía 100 mil dólares, relató a The Guardian. A los 21 años, se reunía en privado con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos. Sin embargo, Ávila se propuso no consumir nunca cocaína. Si lo haces, los hombres piensan que eres otra mujer desechable. No te respetan, dijo. Las mujeres de este mundo, explicó, son maltratadas, descartadas y desechadas con poca más preocupación que la de un niño que abandona una muñeca Barbie. Los líderes del narco mantienen un harén de hasta 10 mujeres y esta libertad sexual, subrayó, no se extiende a sus compañeras. La mujer, dijo, es vista como un objeto, un adorno o una necesidad, pero nunca como un ser luchador o una persona hecha de triunfos y logros. Ganarse el respeto era primordial para ella. Ávila no quería ser solo invitada a la fiesta, estaba decidida a convertirse en la reina de la cocaína. Y en menos de 10 años, su coronación fue completa, cita The Guardian. Se hizo amiga del Chapo Guzmán, salió con un alto dirigente del cártel de Sinaloa, comandó una flotilla de 30 coches y ganó competiciones de tiro con el jefe de los guardaespaldas de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara. En 2002, el hijo de Sandra Ávila fue secuestrado y cuando ella pagó el rescate de 5 millones de dólares, la policía intensificó su escrutinio, su nombre apareció en los carteles de los más buscados. Se dio a la fuga y durante años vivió como una fugitiva. Cambiaba constantemente de casa, de color de pelo, incluso de voz. Por aquel entonces, los tucanes de Tijuana ensalzaron a Sandra Ávila como la reina del Pacífico, con su éxito fiesta en la sierra que describe cómo Ávila llegó una vez, elegantemente tarde a una fiesta de cumpleaños clandestina en las montañas. La reunión estaba repleta de narcos, políticos, mandos militares y policiales, y solo se podía acceder a ella por aire. Se había habilitado un aparcamiento para aviones en el bosque, y el zumbido de los helicópteros era constante. Mientras 200 guardaespaldas y francotiradores se ponían en tensión, Sandra Ávila bajó de un helicóptero con gafas oscuras, a K-47 en la mano, luciendo una gorra de béisbol, sin maquillaje ni joyas. Enseguida fue escoltada a la mesa del Chapo Guzmán. Se baja una bella dama, con cuerdo y capoflajeada, de inmediato el festejado, supo de quién se trataba. La canción se convirtió en un éxito, pero Sandra Ávila estaba furiosa, había sido descubierta. Su preciado anonimato se rompió y su mala suerte continuó. Meses después, ella y su compañero Joel sufrieron una emboscada cuando iban a desayunar. Dos pistoleros encajonaron su coche y descendieron con una ráfaga de disparos. Ávila se tiró al suelo y, mirando al cielo, imaginó que eran sus últimos segundos en la tierra. Pero se acordó de su hermano, recientemente asesinado, y de lo mucho que esa muerte había afectado a su madre. Entonces relató a The Guardian lo que sucedió. Decidí abrir la puerta y correr. Pensé que tenía más probabilidades de sobrevivir si salía. Quizás podría salvarme entre los otros coches. Y eso fue lo que ocurrió. Empecé a correr, llegué a la acera, entré en un edificio de apartamentos. Me escondí detrás de un pequeño arbusto. Pude ver que me buscaban, me agaché. Y al oír el sonido de las sirenas, el hombre armado que venía detrás de mí empezó a correr para escapar. Acordonaron la zona y pude ver a Joel tendido en la calle. Muerto. Sandra Ávila describió como un humilde señor quien fue testigo de la escena le dio cobijo, le puso ropa sencilla y le salvó la vida. Me tomó del brazo, me abrazó y me dijo que si alguien preguntaba, le dijera que era su sobrina. Me dio 50 pesos porque había dejado todo en el coche y escapé en un taxi. Durante los tres años siguientes, su vida de huida continuó. Conoció a su nuevo amor, Juan Diego Espinosa, un joven y apuesto traficante de cocaína colombiano que, entrevistado años después en la cárcel, calculaba entonces que movía 10 toneladas de cocaína al mes desde Colombia a Estados Unidos, vía México. Ambos fueron detenidos el 27 de septiembre de 2007. Durante gran parte de la siguiente década vivió entre rejas, pero con estilo. Narra The Guardian que mientras otras presas recibían visitas en una sala común, los invitados de Sandra Ávila eran acompañados a su celda, donde sus tres sirvientes le servían comida, alcohol y cigarrillos. José Gerardo Mejía, el primer periodista que la entrevistó en la cárcel, describió a Ávila como una presa con tacones de 10 centímetros, adornada con joyas y ropa a la medida. También aprendió a sobrevivir en el confinamiento solitario, donde fue abandonada durante casi dos años. Sandra Ávila narró que pasó su tiempo de aislamiento reviviendo su sueño de periodista. Se imaginaba que era corresponsal escribiendo y emitiendo noticiarios. Para concluir la entrevista, The Guardian le preguntó qué medida única tomaría si fuera presidenta de México y estuviera interesada en erradicar la violencia del narcotráfico. A lo que ella respondió, primero hay que atacar la pobreza. La pobreza es lo que provoca la violencia. Uno empieza a ser delincuente y luego se vuelve violento. En el libro escrito por el periodista Julio Scherer se lee textualmente, Sandra Ávila podría no ser la reina del Pacífico, que va, podría ser inocente de los delitos por los que el gobierno federal, en su campaña de spots, ya la condenó sin juicio. Pero Sandra Ávila es, y aquí se confirma, parte importante de lo que ella misma define como la sociedad narca. Sandra Ávila Beltrán permaneció cinco años encarcelada en penales mexicanos. En agosto de 2012, fue extraditada a Estados Unidos bajo la acusación de conspirar para importar y distribuir cocaína. Los cargos, que podían acarrearle la cadena perpetua, se diluyeron y tras negociar con la fiscalía se declaró culpable de haber asesorado a su pareja, el Tigre, considerado el enlace entre el narco colombiano y el cártel de Sinaloa. Fue sentenciada a 70 meses de prisión. A la condena de 70 meses se le descontó el tiempo transcurrido en penales. En agosto de 2013 fue deportada a México, hasta que en 2017 un tribunal admitió su último recurso contra una sentencia por lavado de dinero, al considerar que ya había sido juzgada por ese delito. Durante años había sido perseguida por las autoridades mexicanas y la agencia antinarcóticos estadounidense DEA. Más que por su poder, un factor que judicialmente nunca se llegó a demostrar, por su conocimiento casi genético de laberinto en el que se deslizaban las grandes bandas de narcotraficantes. Cuando la detuvieron, la maquinaria de Felipe Calderón aprovechó para apuntarse un gran golpe y presentarla al mundo como una de las piezas claves del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos. Acababa de arrancar la brutal guerra contra el narcotráfico de su gobierno.